La banda de conciertos de Puerto Rico se encuentra en una situación delicada ya que ha estado inactiva por dos años por razones de presupuesto. En este periodo han hecho algunas actividades con el auspicio de fondos privados. Para todos los efectos la banda ha estado inactiva y en este momento lo que se busca es hacer un llamado a los legisladores, a los representantes que apoyen el proyecto 1664 que llevaría la banda a la Cámara de Representantes, donde se originó hace 53 años. Fue creada con varios propósitos. Uno de ellos es todos los países cumplir con las necesidades del gobierno y sus oficialidades. Otra ha sido rendir servicios por los pueblos de Puerto Rico, donde quiera que ha sido requerida, para todo tipo de actividades. Desde auspiciar, auspiciar no, desde amenizar los juegos centroamericanos, por ejemplo, acompañar a artistas de todos los géneros, todas esas ceremonias oficiales y todos los eventos oficiales que suceden en Puerto Rico, hasta celebraciones particulares en distintos pueblos, donde hace falta nuestra mejor música popular. El proyecto 1664 de la autoría del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, propone transferir la banda de conciertos de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa. Esta agrupación fue creada hace 53 años por la Cámara para servir a las necesidades institucionales del gobierno y a las comunidades. El maestro Cuco Peña exhortó a la ciudadanía a apoyar la banda. Una manera sería, por ejemplo, llamar a su legisladora, al Capitolio, en apoyo a esta medida, en apoyo a lo que es la banda de conciertos y lo que representa por el país. Para Notis 6, 360, Tony Puchols y Zoraida Asad Sánchez.